Obra Salesiana Concepción presenta la lección del evangelio desde una visión salesiana La palabra en San Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 dice Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él, sin embargo algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor La palabra me dice Hayamos tenido poca o mucha experiencia de amar y ser amados. Comprendimos que la vida siempre se trata de relación y que la razón de ser del mundo es su perspectiva relacional. Si falla la relación, falla el mundo. La razón de ser del mundo no es el éxito que logramos con el poder. La razón de ser del mundo es cuán relacional es el sujeto. Decimos que Dios es amor gratuito, amor que sale de sí mismo. Cuando decimos que Dios es Padre, Hijo, decimos que lo único absoluto es un amor en relación. No es poder, no es solo yo, sino yo, tú. No a costa de otro, Dios es uno, trino, es decir, Dios es relación. Por eso, creer en la Trinidad es apostar a relaciones de fraternidad, sin subordinaciones o intereses de poder. ¿Cómo son mis relaciones? ¿Lo que comparten la vida conmigo pueden decir que se sienten acogidos, como hermano, como hermana? Con visión salesiana Para describir su sistema preventivo, Don Bosco usó el término amorevolexia. Y para comprenderlo hay que pensar más en actos que en palabras. Al carecer de una traducción exacta, el camino más certero para acercarse a él es deshilar sus distintas aristas. La amorevolexia es una relación educativa cercana y afectiva, porque el trato amable y amistoso con el joven es una pedagogía, un vínculo que acompaña su formación humana y espiritual. Es una entrega a Dios expresada en cuidado al joven. Por ustedes estudio, trabajo y vida. Por ustedes estoy dispuesto a dar la vida. A la palabra le digo, en el campo infinito de la santidad, el único Dios, Trinidad de amor, hace florecer la variedad de los testigos, todos iguales por dignidad, pero también únicos en la belleza que el Espíritu ha querido que se irradiase en cada uno de aquellos que la misericordia de Dios ha hecho sus hijos. No lo olvidemos, el Espíritu está presente, está presente en nosotros. Recibir la lección del Evangelio a través de las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram de la obra salesiana de Concepción.